¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de frontera que antes de todo deciros de que si veis que estamos ya por el 2-3 de partida en más que nada porque en las rondas anteriores literalmente no hago nada la verdad es que estaba empanadísimo y ya sé que es cierto que cambiamos al bando de defensores y ya empiezo a hacer algo distinto y por fin el solo Q ya termina o acabo con la maldición que tenía con este mapa porque literalmente era jugar solo, bueno que siempre juego solo realmente y perder todas las partidas que me tocaron en este mapa, es impresionante ¡Pero lo he dicho gente! Deja tu like amigos si te gusta el vídeo, suscríbete al canal si te gusta mi contenido que estamos a nada, esos 40.000 suscriptores y a mí me ayudas un montón personalmente así que nada, os dejo la partida, un placer como siempre, un gusto, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Bienvenido ¿Se sabe el día exacto? No ¿Por qué estas 6 o 8 o 1, 10? Todo eso en vídeos del canal Míratelo, los primeros vídeos de la temporada que subí hace unas semanas Saludito Pablo, no, tocayo ¿Cuándo pondréis el Word de Tachanka? Esta temporada anunciarán el Elite, esta temporada, la Season 3 del año 5 Lo anunciará Y lo más seguro es que para el año 6 APG, gracias para la sub, bienvenido tío Gracias amigo Y para la temporada 6, para el año 6 O para la siguiente Season, por así decirlo Enzo, gracias para la sub Tengamos el tema de reward De Tachanka, pero para la gente que se lo pregunte Primero vendrá el Elite, ¿vale? Salmi, gracias por la sub, tío Se agradece mucho, muchas gracias amigo ¿Te podéis banear 30 minutos? Vete a Bill Chat, 30 minutos y es como banearte Vale Gracias LeFostre por la sub Se agradece mucho amigo No sé dónde están atacando No sé por dónde están atacando Sinceramente Me ha hecho un error que estoy puseando para arriba, ¿verdad? Sí, tengo un pago arriba Está me ha tocado ese Sobra jamás Vale No tengo en el pasillo a este Ok Están todos por taller Están todos por aduanas Bueno El group va a morir No hay nada Solo faltando sensor de latido El tiempo acaba en 10 segundos ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Bueno ¿Es blante? Nice ¡Pepa! Gracias por la sub Se agradece mucho amiga Muchas gracias Se agradece mucho Vamos a 100 personas 665 Like Vamos a por los 200 Venga va Vamos señores Que ya llegamos a los 39.000 Suscriptores Let's go Vamos, vamos, vamos Venga va Vamos que me tengo que animar Que voy empanado Voy empanado esta partida Amigos Gracias a todos por la sub Se agradece mucho Se agradece mucho Venga va Que ya llegamos a los 40k Vamos Gracias por tanto apoyo amigos Se agradece mucho Gracias por todo el apoyo De verdad Muchas, muchas gracias Por el apoyo Y por el cariño Cuando sale la nueva season Aproximadamente Menos de dos semanas ¿Vale? Muchas gracias por tanto amigos En serio Muchas gracias por tanto Buenas ¿Es así que tal? ¿Cómo estamos? ¿Es así? Bueno A ti te gusta el fútbol Si te gusta el fútbol Dime de qué equipo eres Bueno Ya sabrás Si te gusta el fútbol ¿Qué digo? Alma favorita Pues la que estoy usando Con pulsa La verdad es que me mola bastante Me he enterado ¿Qué piensas al respecto? Escúchame Más de mitad de cuerpo Somos unos desgraciados No Es que sois unos desgraciados Tipo No es que sois unos desgraciados De tener mala suerte No Es que sois unos desgraciados Que veis tres años Haciendo ridículo en Europa Es normal que el mejor jugador Del mundo quiera ir a conseguir Algo más ¿Sabes? No sé Yo pienso eso Vamos Es que Realmente que lo único Que puede hacer Que Que se quede Messi En el Barça Es que Bartomeu Dimita Bartomeu Dimita Y Y la Y la directiva Más de Así que 40k Vea va Por los 40k Amigos ¿A dónde se cree que se va a Messi? Ya lo he dicho antes Al Cite Estoy de acuerdo Literalmente Teníais una joya Teníais una joya En el Barça Y no la veis Había aprovechar Ahora A ver Cómo Cómo Estáis En el Barça Cómo Cómo estáis En Messi Venía sola A cargarte A los centrifrager Amigo A los rammers Al Murcia Se va Bueno Déjate Buen tiro Me ha pegado El perro Qué mentira Me ha pegado A ver A Qué mentira Me ha pegado Todo esto De los Yo creo que va a ser Un peito bueno Ese juego Vamos O sea que subir De niveles A cada operador Por así decirlo A cada personaje Y demás No sé Pero vamos Que a las mis malas Haré un vídeo De ese juego Dando mi opinión Explicando un poquito El juego Dando mi opinión Sobre el juego Un poquito Y ya está Pero yo no Personalmente No veo futuro El juego Se va el Manchester City Se va el Manchester Messi Puede ser Ricky Gracias por la sub Amigo Gracias por la sub Gracias amigos Bienvenidos todos Los nuevos Vamos Vamos Que hoy Hay que llegar A los 39.000 Suscriptores Amigos Hoy 39.000 Suscriptores Hay que dejarlo Hoy en 39.000 Super Va Va Se viene Se viene Vale Por favor Decir 40k 40k 4k 4k Leo Champ Gracias por la sub Amigo Bienvenido Gracias Se te quiere mucho Tío Muchas gracias Para la sub Bienvenido Juega Ranker Juega La sub Amigo Es simplemente Darle a un voto Juega La sub Yo no la voy a jugar Que tomas Redbull 2.0 Super El chat 40k No 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 Se agradece Mucho Bienvenido Manuel Gracias Para la sub Amigo Bienvenido Por eso He dicho Baileo Gracias Para la sub Bienvenido Amigo Muchas gracias Por eso He dicho Repulto Punto Normal Que estoy Tan animado Repulto De la galas Buenas Oscar Como veis El Barça Sin Messi Veremos A ver Que plantilla Hacen Es complicado Ver un Barça Sin Messi Eh De a su Gracias por la sub Es complicado Veremos Damián Gracias por la sub Amigo Gracias por el apoyo Se agradece mucho Amigos Todo el apoyo Todo el cariño En serio Muchas gracias Lo he dicho Hoy habéis tenido Tres videos En el canal Estos días Estareis subiendo Tres videos En el canal Dándole caña Tien Vas a salir Y lo sabes Vas a salir Y lo sabes Vas a salir Y lo sabes Buenas Pipa O no vas a salir No vas a salir Estaba en serio Eso es Falta Jejeje Si Vamos Blitz Gracias Gracias Se agradece Jejeje Buena piña Amigos Buena piña Amigos Le he pegado hasta A la cámara Y todo Vamos Vamos Para los 40 Gracias Amigos Por el apoyo Let's go